Hola amigos, estoy aquí otra vez a leerle un cuento, pero antes de comenzar quería decirle hola a mis amiguitos, quería decirle hola a ustedes y también a Nellie Beth y a Aylin. Hola. Ok, espero que disfruten de este libro porque a mí me gusta mucho. Tienes un pájaro en la cabeza por Mo Willems. ¿Tienes un pájaro en la cabeza? Aquí está volando el pájaro y... ¡Celidita! ¿Tengo algo en la cabeza? Sí. ¿Tienes un pájaro en la cabeza? ¿Tienes un pájaro en la cabeza? ¿Todavía tengo un pájaro en la cabeza? No. Ahora tienes dos pájaros en la cabeza. Uno, dos. ¿Qué hacen dos pájaros en mi cabeza? Están enamorados. Oh, mira que están enamorados. ¿Los pájaros en mi cabeza están enamorados? Son pájaros enamorados. ¿Cómo sabes que están enamorados? ¿Cómo se va a saber? ¿Por qué están haciendo un nido? ¿Dos pájaros están haciendo un nido en mi cabeza? ¿Por qué quieren dos pájaros hacer un nido en mi cabeza? ¿Por qué quieren dos pájaros en mi cabeza? No me atrevo a preguntar. ¿Por qué ustedes creen? ¿Se van a vivir ahí para siempre? ¿Tengo un huevo en la cabeza? Uno, dos, tres. Tienes tres huevos en la cabeza. El elefante no está muy feliz. No quiero tener tres huevos en la cabeza. Pues te tengo buenas noticias. Buenas noticias, vamos a ver qué es. ¿Ya no están los huevos? Se están abriendo. ¿Y qué van a salir? ¿Están abriéndose? ¿Los huevos en mi cabeza están abriendo? ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Ha nacido! Mi elefante no está feliz. Ahora tengo tres pajaritos en la cabeza. Y dos pájaros y un nido. Tres pajaritos, dos pájaros y un nido. ¿Ustedes pueden tener todo eso en su cabeza? Yo no quiero tres pajaritos, dos pájaros y un nido en mi cabeza. ¿Dónde los quieres? ¿En cualquier otro sitio? Ahora de verdad está enojado. ¿Por qué no les pides que se vayan a otro sitio? ¿Pedírselo? ¡Pedírselo! Esa ceritita sí tiene buenas ideas, ¿verdad? Bueno, voy a pedírselo. Disculpen, pajaritos. ¿Podrían irse a otro sitio? ¡Claro que sí! Función. ¡Adiós! ¡Funcionó! ¡Ya no tengo pájaros en la cabeza! ¡Gracias, ceritita! ¡Muchas gracias! De nada. Miren dónde se fueron los pajaritos. Ok, espero que disfrutaron de mi libro. Los veo la semana que viene con uno nuevo. ¡Bye!